Símbolo rojo y tenemos Clan Rojo, Pachanga. En homenaje a Celia Cruz, la Pachanga del Clan Rojo. Esto es fama contra fama. Bien, Sebastián. Un, dos, tres. Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga. Qué buena la pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, qué pachanga. Hoy canta María Jimena con los rojitos. Por el símbolo rojo y bailan de Luis Reyes y Paulina López. ¿Y quién canta? Caterina Orellana y Montserrat Bustamante. Muy bien. Tiempo de partido. Estamos en el arranque del espectáculo. Recién un minuto de la primera parte de la obra. Sí, lo sangre que me grita, veinte criollos a bailar. Pachanga, eh, pachanga. Eh, pachanga, eh, pachanga, pachanga. El país baila con el Clan Rojo. Esta es la pachanga de Celia Cruz. Ajá, ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! Soy dures de pachanga. ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Qué buena es la pachanga! ¡Ay, vuelvo a pasar a la pachanga! ¡Los míticos de pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡El gran rojo y la pachanga! Y aquí está Paulina, Raúl, Icha, Pablo, me da la espalda, Yamna, Nelson Mauri, el público quiere bailar pachanga con Pablo Vargas. ¡Vamos, pachanguero! ¡Muy bien, señores! ¡Qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! Pablo y su pachanga. Pablo y la pachanga en día... Viernes, 18 de julio. ¡Qué buena es la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Cuando yo siento los cueros! ¡Cuando yo siento el timbal! ¡Azúcar! ¡Y las maracas que ríen! ¡Avor! ¡Siento mi cuerpo vibrar! ¡Y los hombres que me gritan! ¡Vente, criollo a bailar! ¡Se vienen las copuchas! ¡Pachanga es pachanga! ¡Pachanga es pachanga! ¡Se vienen las copuchas con María José Quintanilla y Nelson Mauricio Pacheco! ¡Y con música de pachanga que pasa mañana a las 10 de la noche! ¡Lo mejor del tour rojo! ¡Rafita! ¡Festivales de bailes y canciones! ¡Festival de suspensión!